Enrique Iglesias Enrique Iglesias De Semar Bueno Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando A noite aqueciendo, tu cuerpo mexendo, subiendo y bajando Bailando, bailando Este fuego que adentro subiendo, creciendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, esta es mi fantasía Con tu filosofía, mi mente está vazia No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Oh 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 El destino no poder tocar-te Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando Bailando En muerte aqueciendo Teu cuerpo mexiendo Subiendo y bajando Bailando Bailando Este fuego que adentro Subiendo, creciendo, ardiendo Y queimando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más En esa melodía Esa es mi fantasía Con tu filosofía Mi mente está vazia No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche Una noche Loca Hay pasar tu boca Y voy a estar contigo Vivir contigo Dançar contigo Y dir contigo Una noche Loca Una noche Loca Bailar contigo Bailando Loca Y Namas No Io Bailar contigo No No